Bienvenido a Kriptos con Mike. Hoy hablaremos de Tron. Tron es una blockchain enfocada en las aplicaciones descentralizadas, especialmente dirigidas al entretenimiento, con capacidad de 2.000 transacciones por segundo. Una de sus especialidades son las aplicaciones descentralizadas de juegos de azar y apuestas, como por ejemplo el token win, por lo que si te dedicas o te gusta este tipo de temática puede serte útil. Además, tiene como objetivo sentar las bases para plataformas descentralizadas donde los creadores de contenido no requieran de intermediarios. Tron tiene un supply en circulación de 92.000 millones de monedas, siendo un supply muy elevado, de un supply máximo de 100.000 millones, por lo que están casi todas las monedas liberadas. Considero que Tron no desaparecerá al corto ni a medio plazo, ya que tiene una comunidad fiel y aplicaciones en funcionamiento, pero personalmente y tras haber utilizado su blockchain no la contemplo como una posibilidad en mi portfolio, al considerarla poco práctica y con utilidades poco interesantes. Además, tiene un riesgo que la puede convertir en muy vulnerable. La moneda estable algorítmica del ecosistema de Tron se basa en la colateralización de Bitcoin, el mismo método que tenía la moneda estable UST de Terra, y que debido a los ataques que sufrió y su sistema insostenible, perdió la paridad con el dólar y desapareció. Considero que hay mejores opciones que la moneda Tron. Hay blockchains más avanzadas y prácticas. Tron alcanzó un máximo en este anterior mercado alcista de 0,15 dólares por moneda y contempló cifras similares para el próximo mercado alcista. Es una moneda bastante estable, por lo que no ha dado grandes ganancias ni pérdidas a aquellos que inversores que apostaron en ella. Nos vemos en el próximo vídeo.